Hola chicos, hoy os voy a enseñar lo que come mi bebé de 15 meses en un día Él sigue con el pecho, pero tampoco mama mucho Mama cuando está cansado o si se ha hecho daño Pero no forma parte de su dieta, realmente Lo que come ahora es comida y leche de vaca Entonces hoy os voy a enseñar exactamente lo que come él en un día Empezamos con el desayuno a las 9 y media Le pongo en la trona y le doy un plátano entero Lo come solo Tiene que ser un plátano en su punto Es muy particular cuando se trata de sus plátanos Tiene que estar perfecto Ni verde, ni marrón, tiene que estar en su punto Y a veces come el plátano entero Y a veces solo come un cachito O solo come la mitad Y no pasa nada Nunca le obligo a terminarlo Con mi primera hija le obligaba a comer Porque tenía miedo de que algo le iba a pasar Si no comía suficiente Y yo creo que le dio un trauma con la comida Entonces ahora que él es el número 4 Que ya he aprendido que no hay que forzarle Si no quieren comer No pasa absolutamente nada El día siguiente comerán más Entonces hoy solo ha comido la mitad Y no pasa nada La otra mitad para mi marido Luego después de terminar el plátano le doy un vasito de leche de vaca Nunca le doy la leche antes del plátano Porque se hincha de leche y no come el plátano Se lo doy después Se lo doy después Y eso también lo toma solo El plátano Del desayuno le doy lo que queda del plátano Le gusta aguacate También hoy le estoy dando uvas Entonces cojo las uvas Les corto por la mitad Y le doy unos cuantos Ahora es la hora de comer Comemos a las 2 y media A las 3 menos cuarto Comemos tarde Pero las niñas terminan el cole a las 2 Entonces para cuando lleguemos a casa Son casi las 3 No podemos comer antes Y para comer le doy pasta Arroz Puré de verduras Hoy le voy a dar un puré de calabacín Patata Cebolla Y he echado un poco de nata y mantequilla también Le doy un bowl relativamente grande Pero como siempre Si no quiere terminarlo No pasa absolutamente nada Después de terminar la sopa Le doy un yogur Y luego le doy su vasito de leche Como siempre Le doy el vaso de leche Después de haber terminado la comida Porque no quiero que se hinche de leche Bueno son las 5 Y está un poco gruñón Y está buscando Quiere teta Es que no ha dormido nada hoy Entonces yo creo que se quiere echar Una siesta Y quiere un poco de tetita Para dormir ¿Verdad? Pero claro Es la primera vez Y la única vez Que le voy a dar Hoy Ahora son las 7 Es la hora de cenar Él suele cenar cualquier cosa Lo que cenamos nosotros Nosotros solemos cenar carne Proteínas Solemos comer carbohidratos Pasta, arroz y tal Y luego a la hora de cenar Somos más de carne O pescado Entonces hoy Vamos a comer Pollo empanado Lo he cortado En trocitos pequeños Y se la doy Y puede comer lo que quiera Luego para postre Le suelo dar Los yogures de chocolate De Petit Swiss Uno o dos Dependiendo de cuánto quiere comer Y luego su vaso de leche Estoy a punto de darle teta Para dormirle Son las 9 de la noche Y va a tomar bastante teta Mama durante 10-15 minutos Por la noche Y luego por la noche Me suele despertar Dos o tres veces Para mamar Pero solo un poquito No mama mucho Yo creo que es más Por costumbre Pero tampoco toma mucha leche Por la noche Muchas gracias por ver este video Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Si tenéis Un bebé de 15 meses Y queréis saber Lo que los otros bebés De 15 meses Están comiendo Y nos veremos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!